¡Lista, Elisa, en el telenovela! ¡A disco de pasión! ¡Ah, no ha visto, ¿no? ¡O sí! ¡Ahí, compadre! ¿Ustedes tienen la banda de telemúsica? ¡Listo, miro que la banda de telemúsica! ¡Sí, sí, sí! ¡Este tiene música! ¡Este tiene la banda de telemúsica! ¡Ahí está la banda! ¡Y allí está Elisa! ¡Miren la banda de telemúsica! ¡No más suena la nieve! ¡Ahí está la banda de telemúsica! ¡Sí, sí! ¡Ahí está la banda de telemúsica! ¡Ahí está la banda! ¡Ahí está la banda de telemúsica! ¡Ahí está la banda de telemúsica! ¡Gracias! 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 ¡A saludo, el pueblo! ¡Vamos a lograrlo, María López, la mente de saludos, amigos! ¡Chécate el micrófono de este momento del alma! ¡Listo! ¡Gracias! 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 no 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 no